Esta vez nos vamos de islas deshabitadas, nos vamos a Menorca, ¿pensáis que es una broma? Bueno, un poco sí que lo es, pero mi sensación fue esa, lugar vacío. La explicación, que no fuimos en enero. Y como veréis en el vídeo, las imágenes son de vacío, de soledad, de cierres echados, de carreteras sin coches, de playas con sólo el sonido de las olas. En las calles se oían nuestros pasos. El hostal, en primera línea de mar, con sólo nosotros como únicos habitantes. El coche de alquiler, 8 euros el día. Sí, sí, totalmente cierto. Menos mal que en algunos pueblos los nativos del lugar mantenían los servicios básicos y gracias a ellos al menos pudimos comer. Nada, que si queréis ver una Menorca diferente, pues ya sabéis. Vamos a ver, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!